Hola amigos y amigas, yo soy Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. Hoy aprenderemos a poner canales destacados, ya sean de amigos, familiares, colegas o nuestros youtubers o canales favoritos, para que se muestren en la página de nuestro canal. Pero bueno, basta de palabras y vamos al grano. Una vez estemos en YouTube, debemos acceder a la página de nuestro canal. Hacemos clic aquí, y luego en tu canal. Ahora debemos entrar en personalizar canal, pero antes, nos vamos a suscripciones, clic derecho, abrir enlace en una pestaña nueva. Esperamos a que cargue. Mientras tanto, quiero pedirles que por favor me apoyen con su suscripción, su like, activen la campanita de notificaciones y compartan el video. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, ahora hacemos clic en gestionar, o administrar. Y aquí, nos aparecerán todos los canales a los que estamos suscritos, en orden alfabético, como pueden ver. Volvemos a esta pestaña, y ahora sí, entramos en personalizar canal. Y aquí podemos ver canales destacados. Pulsamos en agregar canales. Si queremos, podemos cambiarle el título a la sección. Yo le voy a poner canales amigos. Luego, aquí debemos introducir la URL de un canal. Muchos dirán, pero ¿cómo hago para introducir la URL? Bueno, por eso, anteriormente, habíamos abierto, en otra pestaña, la lista de canales. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente. Buscamos el canal, o los canales que queramos añadir a canales destacados. Como podemos ver, están en orden alfabético. Así que va a ser fácil encontrar el canal. Yo voy a agregar a dos, a modo de ejemplo. Cuando hayamos encontrado el canal, nos situamos sobre el nombre. Hacemos clic con el botón derecho, y pulsamos en copiar dirección de enlace. Volvemos a la otra pestaña. Nos situamos aquí. Clic derecho, pegar, o control más B. Pulsamos en agregar. Y como podemos observar, el canal ya aparece en canales agregados. Lo mismo, podemos hacer con otros canales. Volvemos a lista de canales. Buscamos otro canal. Yo lo voy a hacer con mi gran amiga. Estímate siempre. Ella es mi gran amiga. Clic derecho, copiar dirección de enlace. Volvemos aquí. Nos situamos acá. Y clic derecho, pegar. Agregar. Y listo. Si queremos también, podemos cambiar el orden. Por ejemplo, si yo quiero que, estímate siempre, esté primera en esta lista. Voy a hacer esto. O hacemos esto. Nos situamos aquí. Hacemos clic sostenido y movemos. O podemos quitar el canal, pulsando sobre la X. Hacemos clic en listo. Y ya lo tenemos. Y si en algún momento queremos quitar los canales destacados, pulsamos en el lápiz. Y luego en quitar módulo o eliminar módulo. O si queremos añadir más canales o quitarlos, pulsamos en editar módulo. Y seguimos los mismos pasos que hemos visto hace un momento. Bueno gente, espero que les haya sido útil el video. Por favor les pido no olviden suscribirse, dejarme su like, comentar, compartir, activar la campanita. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.